Hoy estamos acá presentándola, a pesar de que todavía faltan unos días para que estén los papeles del registro y para que se le equipe con una parte del equipamiento que falta, pero ya la ambulancia está acá, cumpliendo un sueño y un anhelo no solamente del equipo de salud del hospital, sino también de mucha gente y que de hecho esto se ha podido concretar con el aporte de muchos vecinos y de instituciones y de la municipalidad. Así que en verdad esto es un logro comunitario, que va a venir a prestar un servicio muy importante para el hospital. Yo no recuerdo bien, pero creo que el hospital nunca tuvo una ambulancia propia. Siempre, por supuesto, utilizamos en su momento los vehículos y el servicio de la cooperativa. Ahora también con la emergencia médica se utiliza, se venía utilizando esta emergencia para los traslados propios del personal del hospital. Pero bueno, esta ambulancia hoy viene, en primer lugar, a reforzar el sistema de salud de Justiniano Posse, porque su primer objetivo va a ser trabajar hasta que podamos salir de esta pandemia y de este hecho puntual que estamos atravesando. Y luego va a quedar como elemento para ser utilizado por el hospital, pero también en el caso de que llegara a ser necesario por alguna sobredemanda del servicio de emergencia, estaría disponible también para colaborar. Como de la misma manera, si nosotros tenemos la ambulancia en viaje y necesitamos otra, vamos a recurrir al servicio de emergencia de la cooperativa. Es decir, también lo vemos desde ese punto de vista como un aporte muy importante, no solamente para el hospital solo, sino para toda la comunidad. Políticas a mediano y largo plazo que con el devenir del tiempo se tienen que ir profundizando, ampliando, para que llegue un momento en que se logren conseguir cuestiones importantes. Nosotros empezamos con el hospital, primero a agregar infraestructura, porque sin infraestructura no podíamos tener más servicios. Bien, una vez que tuvimos la infraestructura se incorporaron servicios. Después, con esta pandemia, muchas de esas infraestructuras se redistribuyó. Consultorios fueron transformados en salas de internación. Se volvieron a usar consultorios de los primeros que se usaban antes. Es decir, se fue acondicionando todo para tener la mayor cantidad de camas disponibles en el caso de que sean necesarias internaciones por esta pandemia. Y bueno, siguiendo esta línea que fue, por ejemplo, en aparatología, cuando se compró el equipo de rayos, después el ecógrafo, con todo el equipo de odontología nuevo. Es decir, ahora si incorporamos un vehículo que va a ser realmente muy importante, yo creo que va a marcar un antes y un después en todo lo que tiene que ver con el sistema de atención y de traslado de pacientes. Gracias.